El otro día me hicieron una entrevista y yo contestaba diciendo que la suerte pasó por la puerta de mi casa y la así, o sea, la cogí fuertemente, todavía no la he soltado. La primera suerte es haber nacido en Écija, una gran ciudad, fabulosa, y la gente encantadora. Bueno, y además ser hijo de un señor que hizo una gran idea de caballos españoles, que yo participé desde pequeño en el tema de la selección y después cuando me faltó, pues la seguí con gran ilusión. Para mí los caballos son mi gran pasión. Lo paso enormemente bien todas las mañanas viendo las yeguas, los potros, los sementales, montar, etc. Si me faltaron los caballos yo no se quería. Bueno, he tenido la suerte de ver a Fuego 12, lo vi en Jerez, bueno, hace muchísimos años. Lo compré con cuatro años. Cuando lo vi me quedé impresionado, impresionado del paso que tenía, del trote que tenía, del galope que tenía. Bueno, todos los aires eran maravillosos. Y entonces, pues por una casualidad me enteré de donde estaba el caballo, fui y lo compré. Miguel Ángel, ¿cómo te sientes? Tú soñaste cuando lo viste que un pre podía llegar a ser el quinto en nuestro campeonato. Bueno, verás, no es fácil, porque el caballo, como casi todos los caballos que llegan al final, tenía mucho temperamento, mucha alegría. Cuando se quedaba solo relinchaba, entonces no se acordaba de andar bien o de trotar bien. Tuve también la suerte de tener un jinete que se llama Juan Manuel Muñoz Díaz, pariente lejano mío. Fíjate tú, su abuelo era primo segundo de mi padre. Bueno, este jinete ya era un buen jinete y poco a poco se ha ido perfeccionando y mejorando lo mismo que el fuego. El fuego ya está asentado. Ayer, por ejemplo, tuvo un momento en que relinchó porque se contaba demasiado solo entre tanta gente. Como había en el estadio, estaba casi lleno y caben no sé cuántas miles de personas, pues diría el caballo, y por Dios, tanta gente y ningún animal de mi especie. Y claro, relinchó para buscar otro. Pero bueno, enseguida se olvidó de eso y siguió trabajando enormemente bien. Para mí, bueno, fue un placer verlo. No solo para mí, sino para muchísimas personas que me felicitaron e incluso me dijeron que había estado súper mejor que otros que habían conseguido mejor nota. Pero bueno, esto es una cosa que ocurre en todos los deportes y en todas las cosas humanas. que la historia de personas que han sido campeones del mundo, lo que sea, influye muchísimo. Pero bueno, poco a poco, si tenemos constancia, al caballo no le pasa nada y al jinete tampoco y a mí, pues conseguiremos que sea uno de tanto, bueno, no de tanto, uno de los pocos elegidos. Ahora mismo está entre los cinco mejores del mundo. Yo creo que ya es importante la cosa, ¿eh? De los cinco mejores del mundo, han venido 66 caballos mejores, los mejores del mundo. Y está fuego entre los cinco primeros. No, no quiero hacer un negocio de esto, en absoluto. Yo quiero hacer una profesión, una ilusión, conseguir una gran felicidad, que ya la tengo, ¿eh? De manera que muchísimas gracias por tu intervención. ¡Oh, no! Sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias.